Si el 11 de mayo o lunes en Mérida entra en fase 1, previa solicitud a la policía local, correo electrónico policialocal.merida.es, las terrazas y veladores podrán abrir hasta un 50% de su capacidad. Como criterio tendríamos la última licencia vigente que estuviese concedida. Otro de los criterios a aplicar en estas terrazas son las normas del protocolo de higiene y seguridad. Hay que aplicarlas para poder atender tanto a los trabajadores como a los clientes que usen estas terrazas. Y excepcionalmente en el periodo estival por parte del ayuntamiento se aprobará un decreto de alcaldía en el que se fijen los periodos estivales, es decir, ampliación de tiempo, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Cualquier otra actuación o propuesta debe ser solicitada por escrito con anterioridad y estudiada por los técnicos oportunos.